Niño chiquitico, niño parrandero, vente con nosotros hasta el mes de enero. Niño chiquitico, niño parrandero, vente con nosotros hasta el mes de enero. Amarillo es el pabellón, amarillo son los rayos del sol, gritemos que viva la paz y la unión, gritemos que viva la paz y la unión. Viniste en el cielo, cual luz primorosa, a poner amores en todas las cosas. Amarillo es el pabellón, amarillo son los rayos del sol, gritemos que viva la paz y la unión, gritemos que viva la paz y la unión. Al dueño de la casa, que abra la puerta, llegó la parranda, se formó la fiesta. Al dueño de la casa, que abra la puerta, llegó la parranda, se formó la fiesta. Amarillo es el pabellón, amarillo son los rayos del sol, gritemos que viva la paz y la unión, gritemos que viva la paz y la unión. Niño chiquitico, chiquitico y bello, vente con nosotros a puerto cabello. Niño chiquitico, chiquitico y bello, vente con nosotros a puerto cabello. Amarillo es el pabellón, amarillo son los rayos del sol, gritemos que viva la paz y la unión, gritemos que viva la paz y la unión. La Pascua es hermosa, cuán bello sus días, todo está impregnado de gran alegría. La Pascua es hermosa, cuán bello sus días, todo está impregnado de gran alegría. Amarillo es el pabellón, amarillo son los rayos del sol, gritemos que viva la paz y la unión, gritemos que viva la paz y la unión. A los parranderos con mucha emoción, pintan de amarillo nuestro pabellón. Y a los parranderos con mucha emoción, pintan de amarillo nuestro pabellón. Amarillo es el pabellón, amarillo son los rayos del sol, gritemos que viva la paz y la unión, gritemos que viva la paz y la unión. Amarillo es el pabellón, gritemos que viva la paz y la unión. Gracias por ver el video.